Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, afirma que es preocupante que conductores de taxi estén siendo víctimas de robo y que no interponen dicha denuncia a la policía, ya que los agentes pierden el interés al señalarles dónde ocurrió el hecho. Que muchos de ellos han sido asaltados por supuestos pasajeros, o sea, delincuentes que se hacen pasar por pasajeros y que ellos, pues, yo les he recomendado, hemos dicho, pues, lo recomendable, vayan, pongan la denuncia a la policía, pero la gente siente de que no vale la pena hacer ese esfuerzo porque inclusive había algunos que nos han comentado que en algunas ocasiones cuando llegan a los distritos los policías le hacen la pregunta en qué lugar fue, en qué zona es, cuando le dan ciertos detalles de ciertas zonas como que el policía pierde el interés. ¿Y cuánto fue lo que te robaron? Que 500 pesos, que 700 pesos, esa es tontera, vas a perder tiempo por eso. O sea, se mira como un desinterés de parte de la policía, ¿verdad? Ni siquiera le preguntan, ¿y cómo te asaltaron? ¿Fue con pistola? ¿Fue con revólver? ¿Fue con cuchillo? O sea, se siente una situación como que no importa, pues, esa situación como que no es de interés. Entonces, muchos compañeros han perdido, digamos, el interés de ir a poner la denuncia. Entonces, probablemente los datos de la policía no están registrando toda la situación que se está dando. Inclusive, esta situación alarmante, pues, del incremento ha generado especulación en que esto es producto de la enorme cantidad de gente que ha estado siendo sacada, ¿verdad?, del sistema penitenciario, que son gente a veces con ciertos niveles de riesgo, inclusive algunos son reincidentes y están siendo, digamos, liberados. Entonces, todo eso genera, digamos, esta especulación o inconformidad en la población porque sienten que eso está originando porque se empieza a incrementar la situación delictiva. Almendares agrega que se mantiene la cantidad de 10 personas que han fallecido por COVID de sus agremiados a dicha cooperativa. Teníamos 60 reportados como afectados y que habían seis que habían sido hospitalizados y que se habían recuperado. Ese dato se mantiene, no hemos obtenido más información de la cooperativa. No sé si es porque no se hayan dado casos o porque tal vez la gente no ha reportado las situaciones aún. Noticias 12, Darlen Tellez.